En la cápsula anterior te dije que tus ahorros están perdiendo valor gracias a la inflación y te dije que el Banco de México es el encargado de moderar la inflación. Hoy te quiero hablar sobre el Banco de México y sus principales funciones. El Banco de México no es como cualquier otro banco comercial que conocemos. El Banco de México tiene funciones mucho más generales en nuestro país. Para empezar, es una institución autónoma que quiere decir que no depende del gobierno federal. Al contrario, le da servicios ya a muchas de sus instituciones. ¿Cuáles son las principales tres funciones del Banco de México? Primero que nada, hacer disponible la moneda. ¿Qué quiere decir? El encargado de imprimir los billetes y las monedas, asegurarse de que se distribuyan en todo el país y además asegurar su estado físico, que los billetes estén en buenos estados. Segunda función, desarrollar el sistema financiero. Se encarga de estar regulando mucho a los bancos, por ejemplo, en muchas de las comisiones que cobran y también asegurar la innovación en los sistemas de pagos. En general, se encarga de que crezca el sistema financiero en nuestro país. Y por último y más importante, se encarga de preservar el valor de la moneda peleando con la inflación. ¿Y cómo hace esto? Gracias a una política monetaria que principalmente tiene que ver con regular la tasa de interés. Cuando la inflación, acuérdate que la inflación no necesariamente es mala. La inflación es sana y quiere decir que hay desarrollo y crecimiento en nuestro país. Sin embargo, cuando la inflación empieza a crecer demasiado, esto es malo para la economía. Lo que hace el Banco de México es, imagínate que la tasa de interés es como una palanca. Cuando la inflación empieza a crecer mucho, el Banco de México sube las tasas de interés para que el dinero cueste más. El dinero se hace más caro y la gente empieza, la gente y las empresas empiezan a pedir menos dinero, por lo que va a haber menos dinero en circulación, lo que hace que frene la inflación. Acuérdate que la inflación es que hay mucha oferta de dinero. Entonces, el Banco de México sube las tasas de interés para combatir la inflación. Esto es cómo funciona la política monetaria fijada por el Banco de México. Así es como pelea el Banco de México y se asegura de que la moneda preserve su banco.